Ahora está ya en nuestros estudios Carmen Gomonte. Ustedes la deben recordar y ha sido congresista de la República, ha sido ministra de la Mujer y Proporaciones Vulnerables también y ha militado en Perú posible y ha tenido la gentileza esta mañana de venir para conversar con nosotros sobre, digamos si uno quiere, el ámbito más político de todo lo que está sucediendo y que todos los días estamos viendo en versión judicial. Señor Carmen Gomonte, muchos saludos, buenos días. Muy buenos días Gladzer, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir. Bueno, Toledo está en un serio problema, digamos, no solo porque ya estaba involucrado en un caso que se viene investigando, sino como muchos dicen ya el círculo se cerró y está a punto, y creo yo eso va a pasar mañana, de ser ya llevado a una prisión preventiva y con esto van a pedir su captura internacional. Digamos, ese es el desenlace que usted imaginaba iba a tener Toledo. En absoluto, en absoluto, nunca me imaginé que llegaríamos a una situación de esta naturaleza, si bien como partido perdimos la inscripción, ya no existe Perú posible, el mismo Toledo intentaba reconstruir, volver a inscribir el partido, no sé en qué quedará esa decisión, pero creo que hoy ante lo que está sucediendo, el fiscal ha sido muy ilustrativo en la entrevista que acaba de tener aquí en Radio San Borja contigo, y estar tan próximos a poder tener ya la información de que finalmente se acepta el pedido de la fiscalía, de la prisión preventiva, creo que no tiene otra alternativa, Alejandro Toledo, de venir al país, debiera venir al país, someterse a derecho, y finalmente asumir la responsabilidad. Él fue presidente de nuestro país por cinco años, encabezó un partido político, representó durante mucho tiempo la lucha por la democracia, por la institucionalidad del país, que a veces olvidamos, nos quedamos en el tema democrático, pero también el esfuerzo que se hizo en su gobierno por la institucionalidad, por reforzar las procuradurías, por ejemplo, ¿no? Y ahora, ironías de la vida, él está sometido. Me dijo el fiscal de la nación, lo que yo sabía, pero no había tomado en cuenta la verdad, de que el nuevo código procesal para temas de corrupción y todos estos casos, lo se hizo en el gobierno de Toledo. Así es, así es. Y ahora se le está aplicando. Todo el esfuerzo mayoritario de un gobierno vinculado al sistema de justicia se dio en el gobierno de Toledo, y ahora, ironías de la vida, él está sometido a ellas, y creo que justamente por eso él tiene que venir a someterse a la justicia. Es tremendamente doloroso este proceso, no solamente por el caso de Toledo, en general, ver a expresidentes, en el caso de América Latina, inclusive ampliando un poco más el espectro de las consecuencias de la vallato, son realmente fuertes, duras, pero también yo las veo como una oportunidad, gracias. Sin duda. Como una oportunidad de sociedad, de instituciones. Lo que ha pasado en Colombia, por ejemplo, ahora, con la investigación que el propio Ministerio Público, a través del fiscal de la nación, ha anunciado, cae a Juan Manuel Santos, en Chile han allanado a unas empresas brasileñas, porque también contribuyó, parece, con la campaña de Michelle Bachelet. Pero regreso al Perú y regreso al caso de Toledo. Una posibilidad es que, claro, como se ha dicho, le queda algo de dignidad y diga, no, yo voy y peleo hasta el final y me defiendo como puedo, y si de eso finalmente voy a la cárcel, será defendiéndome bien. Pero la otra es que no venga, y digamos esa imagen de, lo atrapan en algún lugar del mundo y lo traen y lo literalmente votan de un país, ¿qué podría significar en caso de un Toledo, pues que más bien parecía representar lo contrario? En el caso de él, a nivel personal, definitivamente la destrucción, inclusive del legado que pudo haber dejado de aquello positivo que hizo por el país, creo que ya borraría totalmente aquello bueno que se hizo. Y eso es muy lamentable, porque finalmente como país tenemos enseñanzas que asumir, experiencias que haber de asumir tanto de lo que sucedió en la época del fujimorismo como lo que sucedió después a raíz del gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y eso se va a manchar, definitivamente, ya está manchado, pero al tener esa imagen de expresidente sujeto a la justicia, traído a la fuerza, pues creo que sería mucho más dañino para su imagen. Ojalá tome la decisión entre hoy y mañana, porque tampoco no tiene mucho tiempo. No, 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 tiene que ir hoy. De la mañana, mañana, mañana. Así es, así es, de que esté en el Perú, que enfrente a la justicia, que se defienda y que finalmente asuma la responsabilidad de sus actos, de sus decisiones. Y hay algún tema, un tema que tenemos que separar, Glaser. Aquellos, aquellas presunciones de delitos vinculados a campañas, a aportes de las empresas en campañas, a los delitos, a la corrupción que se da ya como gestor, en el ejercicio del cargo. Está vinculado estrechamente, pero creo que como país, y hoy tenemos una gran oportunidad, tenemos que enfrentar alternativas en esos dos niveles. Nadie ha propuesto, menos el Ejecutivo, inclusive, habiendo tenido esta delegación de facultades que le dio el Congreso, finalmente no presentó al país, por ejemplo, leyes, normas que cambien el actual sistema de contrataciones y de concesiones. Ahora no hay límite, no hay límite en las adendas, no hay límite, no hay topes para los montos de inversión. Esta es la oportunidad del Congreso, por ejemplo. En ese nivel, la ley de la Unidad de Inteligencia Financiera que yo propuse el 2013, no logré que se aprobara, ahora sí el Ejecutivo ha presentado finalmente una propuesta que ya ha aprobado de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, la imprescindibilidad de delitos de corrupción, por ejemplo. Pero aparte de eso, con respecto a las campañas, ¿cómo hacemos para que las campañas no cuesten lo que cuestan hoy? Claro, la reforma política nadie la está mencionada y nadie la está discutiendo. El financiamiento público de los partidos políticos, ya nadie dice nada. Y este es una oportunidad, los partidos se ven sometidos a la presión de buscar aportantes, porque cada vez las campañas son más millonarias, y digamos, queramos o no, y es difícil decirlo eso en un medio de comunicación, el mayor costo en una campaña viene del gasto que se tiene que hacer en los medios de comunicación masiva. ¿Qué compromiso tienen los medios? Y las empresas, digamos, sobre todo las más truchas, ven esa necesidad y ahí es donde van. Así es, y finalmente todo el mundo mira al costado, porque sabes que ese dinero va a llegar, y a quienes llega finalmente el dinero que entra para las campañas políticas, que después va a obligar al partido que gane, al candidato que gane, pues a devolver el favor. Es un círculo vicioso. Sí, ahora, pero en el caso de Alejandro Toledo, usted fue candidata a la vicepresidencia en el último proceso electoral. Así es. Y eso, digamos, después o en medio de ya una serie de cuestionamientos y críticas de que el señor Toledo estaba metido en esto que ahora se ha confirmado claramente está. ¿Por qué, digamos, hasta el final usted se la jugó con un personaje que, digamos, ya la mayoría llamaba a la sospecha de que estaba metido en estas cosas? Por dos razones. En primer lugar, cuando yo me inscribí en Perú Posible, que fue ya habiendo sido elegida congresista, ya como congresista me inscribí en Perú Posible, anteriormente no tenía ninguna relación con el partido, mucho menos con Alejandro Toledo, es porque creo que tenemos que jugárnosla por las instituciones. Tenía la esperanza de que Perú Posible se fortalezca y permanezca como una institución sólida a través del tiempo, como todos los partidos políticos. Esa fue una razón que me mantuvo en el partido y creo que me llevó a tomar todas las decisiones que tomé en su momento. Y en segundo lugar, con respecto a las investigaciones de Coteva, y eso voy a seguirlo diciendo no solo por Alejandro Toledo, por cualquier otro investigado o investigada. Tenemos que creer en la presunción de inocencia, tenemos que buscar el debido proceso. Insistentemente, Glatzer, pedí que la Fiscalía actuara con mayor rapidez. Nos han tenido, bueno, en la época en que todavía estábamos con el partido en marcha, desde el 2013 hasta la campaña electoral del 2016, en ascuas, en incertidumbre. ¿Hubiera sido ideal que ya tuviéramos una decisión de la Fiscalía, del juez, que ya se hubiera acortado ese proceso dilatado? Ahora, pero ahí había, disculpe que le interrumpa, señora Carmen Gomonte, dos cosas que se juntaban. Una, efectivamente, era que el Ministerio Público y el Poder Judicial entraron en un peloteo que, digamos, hizo a la cosa larga. Pero también, justamente ayer, yo he revisado un poco el circuito del caso, ¿no es cierto? Y hay un montón de incidentes que genera la defensa de Alejandro Toledo para justamente alargar el proceso. Recursan, presentan, hacen la cosa más larga. También ha habido ahí un interés de que se vaya alargando en el plazo. No es tan cierto eso de que solo el Ministerio Público y el Poder Judicial, en este caso, fueron excesivamente lentos. También la defensa de Toledo... Seguro que ha habido decisiones y hechos que ya venían de la propia estrategia legal de Alejandro Toledo, pero para el partido, la versión que se nos daba al partido era que estaba dispuesto a que se investigue, fue al Congreso de la República, bueno, que acudía a las citaciones de la Fiscalía, pero que era la Fiscalía la que dilataba, bueno, estas marchas y contramarchas entre juzgado y Fiscalía. Nosotros, en mi caso, yo personalmente pedí insistentemente que se acelerara finalmente este proceso, ¿no? Pero pasó. Estamos ya enfrentados a ya indicios contundentes. Ya no estamos en el momento solamente de insinuaciones, de denuncias periodísticas. Ahora estamos frente a hechos reales, concretos. Si bien no tenemos acceso a la documentación que hoy el fiscal anunciaba aquí en tu programa, va a ser a través de una audiencia pública puesta, creo que, en entendimiento de toda la ciudadanía, pues tenemos que asumir lo que está sucediendo. O sea, no le queda duda ya ahora usted que Toledo está metido en todo este entuerto. Está lamentablemente implicado en todas las denuncias, empezando por la delación de Barata y ya, evidentemente, porque la Fiscalía haya asumido esta decisión, es porque tiene documentos, tiene datos contundentes. Así es, se entiende que hay 11 millones rastreados ya a las cuentas de Joseph Maimann, que no fue proveedor, que no fue contratista, que no fue socio de Odebrecht, por tanto no tenía nada que hacer en cuanto a recibir depósitos provenientes. Pero Toledo se ha defendido de eso diciendo que eso fue posterior a su gobierno y que el señor Maimann se había comprometido con él, y Toledo dice, cosa que cumplió, él no contactó con el Estado mientras yo era presidente. O sea, lo que quiero decir con esto es que él ya había preparado una cortada. O sea, Toledo siempre ha actuado sabiendo que estaba metido, que era un corrupto. Pero lo que podría haber sido una cortada finalmente ahora también lo complica, lo condena, es un agravante, porque no hay ninguna relación entre Maimann con Odebrecht. No tenía por qué haber recibido ni un dólar de las cuentas provenientes de la empresa brasileña. Por tanto, la única relación que tenía Maimann con Odebrecht era el vínculo de la amistad con Alejandro Toledo, presidente de la República. No hay otra, lamentablemente. Y me acuerdo que al comienzo Toledo llevaba a Maimann a los viajes y decía que, claro, él no iba a ser, no era funcionario, pero claro, de pronto ahí iban gestando algún tipo de relaciones con, sobre todo, alguna de estas... Y era un hombre de negocios, ¿no? Maimann es un hombre de negocios con experiencia, evidentemente mucho mayor en negocios, en movimientos financieros, que el propio Toledo. Sí, ahora, Barata, entre otras cosas, dice, otra cosa que hace más vergonzosa la situación de Toledo desde mi punto de vista, es que reclamaba que le pagaran toda la coima, que le depositaban una parte y decía, pero no me han depositado todo, quiero que me paguen todo. Y es decir, era así, que es un pesetero que iba detrás. O sea, es una vergüenza. Primero con intermediarios y después Barata dice que él mismo en su casa le pidió eso. Es doloroso, es doloroso leerlo, escucharlo. Creo que para quienes hemos hecho un esfuerzo realmente sobrehumano, porque recuerda el daño que tuvimos a nivel de la opinión pública por el caso de Coteva, pues mantenernos, persistir en la institucionalidad del partido, en ser una propuesta de gobierno, pues es doloroso estar comprobando ahora a qué nivel se llega. Pero hay que asumir una responsabilidad, Glatzer. Nosotros elegimos, nosotros votamos, ya estoy hablando como ciudadana, nosotros decidimos quién nos va finalmente a dirigir como presidente o presidenta de la República. Pues esperemos ahora elegir mejor. No, no, pero el gran problema es el mensaje que se da, ¿no? Así es. Porque quienes participamos muy activamente en la lucha contra la dictadura de Fujimori y la recuperación de la democracia, apostamos porque después de esa dictadura, la democracia iba no solo a no repetir lo que pasó en la dictadura, sino que iba a generar una institucionalidad básica para que las cosas cambien a favor de la gente. Yo me acuerdo en esa época, muy pocos, porque no eran tantos, participamos en todas las movilizaciones que había en esa época. Y Toledo, por más que teníamos muchas críticas a él, representó ese momento. Así es. Y decir, o sea, él representó. Y miren cómo terminó, inclusive algunos dicen, va a terminar con Fujimori la diroes. O sea, imagínense ustedes. No, y finalmente consideraría concluir, y eso no solo pasa en Perú, que la corrupción no es patrimonio de una ideología, de una tendencia. La corrupción nos corroe a todos, ¿no? Tener más cuidado, ser mucho más vigilantes. ¿En quién encumbramos? Definitivamente. Ahora, y usted tiene, digamos, me imagino, porque era así por su propia personalidad, cuando uno tenía relación con Toledo, inevitablemente conocí a Elian Karp. Es decir, eran dos personas que eran muy unidas, digamos, sentimentalmente, parentalmente, pero también políticamente. Eran socios políticos. ¿Puede estar también Elian Karp inmerso en toda esta situación? Es decir, oye, posibilidad de que Toledo haga sus cosas y que no se entere Elian. Y por otro lado, ¿qué opina de esto que ha dicho el presidente Kuczynski? Ha dicho, mira, no me hagas hablar, yo sé las cosas que hiciste. Eso es grave, ¿no? No, y debiéramos estar más atentos, porque finalmente hay una amenaza sola ya, o más que sola ya, una amenaza directa, que creo que fue imprudente por parte de Elian Karp, porque finalmente si ella sabe de algo, o sabía de algo, tiene que denunciarlo. Uno es honesto, si tú, Glaser, o yo me entero de algo y ya tengo pruebas de algo, pues tengo que denunciarlo. Y sobre todo, si creo que esa persona puede tener la oportunidad de ser presidente del país, como en el caso del señor Kuczynski. Mi relación no fue estrecha con Elian Karp, evidentemente hemos estado en muchas reuniones, pero no hemos tenido una relación muy estrecha. Sí, frecuentemente me reclamaba el hecho de que no defendiera con mayor énfasis la situación de controversia generada por el caso de Coteva. Así es, bueno, pero ella entendía que era mi posición, yo siempre defendía el principio de inocencia, el debido proceso, pero que se investigue. Esa ha sido mi posición siempre, y creo que no agradaba mucho eso. O sea, ella quería que el día que usted salga a decir, es inocente, que no tiene nada que ver. Como la mano al fuego, que fuera mucho más radical. Esto es una persecución política. Y la comisión de fiscalización, que fuera mucho más enfática en defender, pero yo siempre se lo aclaraba, o sea, creo que se debe investigar, y finalmente el que nada debe, nada teme. Y hay que enfrentarlo. Ah, pero ella insistía, pero de pronto no solo era... Era su naturaleza, creo que su personalidad, bueno, en ese momento no se sabía que hubiera algo mucho más grande, mucho más contundente, en ningún momento podríamos haber imaginado finalmente lo que ha dicho el señor Barata. O sea, pero entonces cree usted que esa que era, que usted interpretaba como una vehemencia, como una manera de ser... En ese momento lo interpretaba yo así. Ahora entiende que puede haber sido, oye, defiéndeme a mí también porque yo estoy metido en... O que supiera, o que así es, que asumiera un rol mucho más activo en la defensa. Yo estoy satisfecha con lo que dice Glatzel. Creo que tuvo una posición siempre correcta para mi punto de vista, ¿no? De pedir que se respete el principio de inocencia, pero que sí se investigue. Ahora, pero eso que usted cuenta de Elian Karp podría ser también un elemento importante para determinar, no digo en términos judiciales, pero por un término, por lógica, que ella buscaba también una defensa que apuntara a su esposo, pero que apuntara a algo que ella también conocía. Porque, digamos, no solo creo que haya sido defiende a mi esposo porque lo están atacando, porque acuérdese usted, la casa que se compró con esa plata era para la mamá. Y resulta que se ha conocido, en el reportaje por televisión, que ella misma, la propia Elian Karp, era la que buscaba la casa, pedía que sea así, que tenga tal o cual cosa. Ha tenido un rol protagónico, definitivamente. Ha tenido un rol protagónico y por esa razón, no solamente Alejandro, debiera ella también venir, debieran estar aquí. Y ser investigadores. Deberían. Finalmente es decisión de la Fiscalía, es una decisión compleja y, bueno, ellos ya deben de tener datos. Yo imagino que ya la Fiscalía, y eso lo vamos a hacer mañana en la audiencia, ya van a presentar a todos nosotros lo que tienen, ¿no? Pero sí, vuelvo a decir, Alejandro Toledo debiera de estar aquí en el país. No tiene otra alternativa. Ahora, y en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, le acaban de abrir a Nadine Heredia también, o incorporaron una investigación por temas de gasoductos sur, a ella, a Barata y a otros, ¿no? Y Toledo también está en un serio problema. Ahí también, porque usted terminó siendo ministra de ese gobierno, ¿qué piensa sobre eso? Porque yo creo que los que siguen son ellos. Creo, intuyo, pienso. Mira, mientras fui ministra, bueno, evidentemente no hemos tenido acceso, no he tenido acceso a nada vinculado a lo que hacía proinversión, a las decisiones que tomaban otros ministerios con mayores recursos. Bueno, en el caso de ellos, creo que hay muchos más indicios. La comisión Pari, en la que participé, la comisión Lavallato, pues, en el informe final que se estaba elaborando, que finalmente no fue aprobado, yo fui retirada días antes de la aprobación de ese informe, que fue cortado de tal manera. ¿Y quién entró por Perú? Modesto Julca, no se me avisó, no se me anticipó que iba a ser retirada. Me enteré el mismo día que me habían retirado la comisión y faltaban muy pocos días para allá. ¿Y usted iba a firmar el informe Pari? El informe Pari, así es. O sea, usted estaba de acuerdo. ¿Y Modesto Julca lo firmó? Y probablemente íbamos a hacer solo los dos. No lo firmó. Cambiaron. Cambiaron, se cambió en lo esencial, que era justamente el nombramiento de expresidentes, de otros altos funcionarios. Se cambió radicalmente ese informe y fue aprobado ese otro. ¿Y usted cree que lo pusieron a Modesto Julca para que haga ese rol? Porque ya sabían que usted iba a apoyar a Pari. Se puede presumir todo en este momento. Evidentemente, Pari iba a tener solo mi voto. Íbamos a hacer dos que votáramos en esa línea. Al final, Pari presentó con su solo voto, a pesar de ser presidente de la comisión, un informe en minoría que como vemos, pues no fue discutido, no fue tratado ya en el pleno, lamentablemente. Claro, pero que hoy día es una fuente importante. Importantísima, importantísima. Para todo lo que estamos... Se pidió el levantamiento del secreto bancario de más de 300 personas entre naturales, jurídicas. Había mucha información. Yo le sugerí a Pari, antes de retirarme de la comisión, que proporcionara esa información al juez Moro en Brasil, porque había mucha información. Estamos hablando de mayo del año pasado. ¿Y le pasaron a Moro? Entiendo que no se llegó a pasar esa información a Moro, pero sí al Ministerio Público. Había mucha información allí. Yo creo que Toledo iba preparando su defensa también, por lo que cuenta Elian Carr, por la incorporación de Modesto Julca, pero otros también de esa comisión, lo que menos querían era que le fuera bien a Pari. ¿No es cierto? Había otros que claramente estaban haciendo... Es una comisión que tuvo muchos inconvenientes, pero que a pesar de eso sí es un gran trabajo. Un gran trabajo. Yo tengo la satisfacción de haber pertenecido a ella en su momento, en el primer momento. Creo que fue una de las mejores comisiones de investigación que tuvo el Congreso de la República. Ya, pero digamos, seguro que por eso al final no quisieron aprobar el informe, porque las cosas se hacen bien, se dan cuenta que puede... Así es, así es. La ventaja de una comisión investigadora del Congreso, si es que realmente es correcta y no quiere politizar el tema, es que tienes mayor flexibilidad para tomar decisiones. No tienes que pasar con el fiscal, hay una autonomía tremenda, puedes pedir el levantamiento del secreto bancario, de comunicaciones, en fin. Se pueden hacer las cosas bien. Ojalá que esta comisión las haga. Ojalá que tome en base todo lo que hizo el congresista Pari con nosotros en su momento, ¿no? Sí. Se pueden hacer las cosas bien. en esta comisión... Pero mayormente se politiza y se usa mucho la información. Bueno, pero en esta comisión, a ver, yo le digo, si el señor Albrecht es presidente de la comisión, es una persona que podría ser investigada por ese caso porque fue presidente regional del Callao cuando construyeron una vía, digamos, importante. El señor Mauricio Mulde dice que pueden llamarnos a fuego Juan García. Ya, pero ¿a qué va a investigar Juan García? El señor Víctor Andrés García Belaunde, la verdad no... Ya, muy activo, hace un montón de cosas, pero no sé, ahora está en una voluntad muy clara de, creo, de otra vez abajo al Ministerio Público porque cita y ha dicho al FICAR hace una serie de cosas. Y así uno va sumando varios intereses ahí que lo que va a querer es, yo creo... Y suma al desprestigio del Congreso como institución y de la clase política. Yo creo que, mira, esta es una oportunidad tremenda del fujimorismo de asumir, si bien tiene un pasivo, tiene un gran pasivo que siempre se lo recuerdan, pero también tiene una gran oportunidad, tiene una mayoría congresal, podría tener un mayor o un mejor direccionamiento a enfrentar los temas de corrupción. Como mencionaba al inicio, presentar proyectos de ley, por ejemplo, para reformar el sistema de contrataciones, de concesiones, hoy es el momento. En fin, tomar varias decisiones, el tema de imprescindibilidad lo pueden hacer perfectamente ahora. Es el momento que la ciudadanía necesita. Pero también podría haber, digamos, sido partícipe el fujimorismo o interesarse por que se investigue el régimen de Fujimori y de los vínculos con Odebrecht también, porque, digamos, nosotros hemos logrado, a través de los reporteros, Gustavo Ritti, mostrar, digamos, la cantidad de concesiones y obras que hizo Odebrecht en esa época que superan el número a todas las que sumadas se hicieron en la época de la democracia. Creo que el reto, por supuesto que deberían hacerlo, pero al margen de eso, el reto o la oportunidad que se ha tomado es a partir de ya la institucionalidad que le dio Odebrecht al pago de coimas. Entonces, hay muchas más pruebas, hay mucha mayor evidencia y eso recién, entiendo, se construye a partir ya de los 2000 como empresa y por tanto hay mucha mayor información y evidencia. Oye, una dictadura y ha sido todo un proceso de evolución. Sea la Virgen María y en democracia sean los corruptos que son. Todos tenemos que estar sujetos a la investigación. Ahora, lo que a mí me sorprende es por qué, por ejemplo, la comisión de abierto que tan interesada está no llama y cita Keiko Fujimori y le pregunto, aquí me lo dijo Pari y usted era parte de esa comisión. Cuando Barata fue, dijo que se reunió también con Keiko Fujimori. Y ahí vamos al tema que conversábamos de esta necesidad que en muchos momentos se tiene dentro de los partidos políticos de contar con recursos y el aprovechamiento que hacen las empresas en el momento de la campaña para acercarse a todos los candidatos, a los candidatos que tienen mayores posibilidades sobre todo, ¿no? Me imagino, no lo puedo, no lo puedo tener la certeza pero me imagino que Odebrecht se acercó a todos los candidatos. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, Barata dice me reuní con Ollantumal, Nadine Heredia, Salomón Lerner y nos explicaron su plan de gobierno. ¡Qué horror! Hay que citar a Nadine, hay que preguntarle a Ollanta, ya, perfecto. A Cuchinque también le pusieron plata, sí, Cuchinque está en busca. Oye, pero con Keiko también se reunió y digamos, nadie dice que venga y que explique qué hablaron con Keiko. Inclusive, la misma Keiko podría pedir acercarse y decir lo que sucedió. O sea, más allá de que la citen acercarse a la comisión o decir públicamente, hacer una conferencia de prensa y decir, miren, yo traté estos temas con el señor Barata y ahí quedó. Me visitó como visitó a todos los candidatos y quedé allí, ¿no? Sí, tengo que terminar y quería preguntarle por un asunto más personal en términos de ¿está dedicado usted ahora que a la política? No, estoy retirada totalmente de la política. Pero retirada porque, digamos, curada en salud ya por lo que ha pasado o digamos esperando una posibilidad de que más adelante se vincule a una... Aún no, aún no. Evidentemente he tenido sí algunas invitaciones pero he preferido dejarlas allí por supuesto con mucha gratitud. Creo que es el momento de observar lo que está sucediendo en el país. He hecho un gran esfuerzo de mantener una línea dentro de la política en el momento en que he participado activamente de esta. Ahora prefiero observar, prefiero observar lo que está sucediendo y involucrarme más como ciudadana. Por supuesto, amo al país y espero que tomemos mejores decisiones de aquí en adelante. Y qué opina de sus ex-colegas de Perú Posible, ¿no? Porque ahora, digamos, todos maldicen, o sea, todo le parece que Toledo era... Yo sabía, yo dije, yo era, yo pensé... O sea, todos ahora... Mira, si han formado parte del gobierno de Alejandro Toledo, yo creo que todos tienen que apoyar este proceso de investigación. Porque es algo que pensaba comentar, que bueno que me da la oportunidad, Glácer, aquí no solamente se trata de Toledo, se tratan de quiénes estuvieron en rangos, en cargos ministeriales, fueron altos funcionarios en su gobierno, pues que me imagino que la fiscalía está siguiendo el rastro de todos ellos, porque acá no solamente es mirar lo más mediático, que en este caso es un expresidente, sino también toda la cadena de comunicación que pudo haber. Ver a todas, así es. Y tú lo decías hace un momento, claro, Alejandro Toledo es una persona que ya tenía, bueno, ya estaba fuera de la política, con un partido que había perdido la inscripción, pero que haga un trabajo prolijo con todos. Eso es lo que le preguntaba yo a la fiscalía, le dije, ¿cómo se hace para, digamos, lo con Toledo es fácil, con Ollanta también, nadie lo va a defender. A ver, métanse con García, a ver, a García, digamos, diganle que lo van a traer de grado de fuerza. Que den, que den, realmente muestra de un trabajo sólido, sólido, pero yo tengo mucha fe, yo aprecio mucho al fiscal Pablo Sánchez, creo que está haciendo todo el esfuerzo de hacer un buen trabajo. Sí, y la ministra Ana María Romero debería renunciar, creo usted, porque han pedido, he leído a Úrsula Letona del rigorismo, ha dicho que todos los que colaboraron con Toledo deberían renunciar de sus cargos en este gobierno. Está en una situación complicada, porque fue la cabeza del ONG que tenía Alejandro Toledo aquí a Perú, inclusive creo que había recibido recursos de Odebrecht, y bien eran montos pequeños, es una situación complicada, pero la decisión la tiene que tomar. Pero usted, digamos, ha sido ministra de la mujer y por ser vulnerado, o sea, ha ocupado el cargo que ella ocupa. Así es. ¿Usted cree que se le deben retirar o, digamos, renunciaría usted, por ejemplo, para evitar perjudicar al gobierno en unos dimes y iretes sobre que puede estar vinculada? Es una decisión compleja, justamente por la experiencia que tengo, cuando tú ya tienes proyectos en marcha, cuando estás encaminando temas que consideras importantes en tu gestión, pues es una decisión difícil, pero sí tiene que reflexionarlo, tiene que reflexionarlo porque finalmente, no por el hecho de haber sido allegada a Alejandro Toledo, creo que ella nunca estuvo inscrita, inclusive en Perú Posible, pero sí fue la directora de su ONG. Yo creo que ese es el dato que debe obligarla a reflexionar cuál es su posición en este momento. O sea, reflexionar que sobre si se quedó o se va. Así es, así es. Bueno, señora Germán Montes, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vamos a seguir conversando entonces en otro momento sobre otros temas también. Muchas gracias. Está muy amable. Gracias. Gracias.